Hola, muy buenas a todos, chau de suerte, ¿qué tal? Estáis estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Liberation Y bueno, continuamos donde lo dejamos Tenemos que, bueno, buscar las pistas para encontrar a Agate Vale Bien, tenemos que coger, o sea, investigar esas máscaras Vale, la segunda pista está por aquí A ver, lo que hay que hacer... A ver si me sale Nada, pues no me va a salir ahora Ahora Vale Vamos a la siguiente pista Vale, y si vamos por el tronco Adeline Vale No me gusta ir mucho por el agua del pantano porque hay cocodrilos Así que, por favor, Adeline Si usted es tan amable de quedarse en el árbol Gracias Gracias Vale La máscara está ahí Vale, ahí está Hágate Hola, Hágate ¿Quién es el impostor y a quién debe lealtad? Es lo que debes averiguar. Pero primero, preparémonos. ¿Qué pasa? Dardos rápidos Trepa al árbol cercano Trepa al árbol Muy bien. Acabamos de averiguar cómo podemos matar con la cervatana. Hay que subir ahí arriba, ¿verdad? O... sí. Sí. Eso parece. Vale. Ahora, Adeline, si me haces caso en lo que yo te diga, todo va a salir bien. Vale. 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 El falso Macandal reúne seguidores Intentan controlar el contrabando en el pantano No sé qué pretenden financiar Hay una contrabandista Una mujer llamada Elise Lafler Conoce cada ciénaga y enredadera del pantano Quizá puedas convencerla para ayudar Seguro que logro motivarla Bien Cuando encuentres a Macandal Usa tus dardos para acercarte Pero recuerda Vas a tener que completar tu misión Utilizando medios más directos Ve a la guarida de los contrabandistas Muy bien Veracruz Negó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenéis dos opciones. O nos entregáis el río... ...o os quitamos el río. O podéis sufrir antes de morir. Vaya tres opciones. ¿Os atrevéis a amenazarme? ¡Repugnantes insectos! ¡No sois más que escarabajos del estiércol! Mejor haz caso a la... ...dama. O superamos en número. Mira alrededor, viejo. Tus mercenarios huirán... ...en cuanto huelan problemas. Sí, pero la dama puede con un ejército... ...cuando está furiosa. ¿Y el pantano? No es vuestro amigo. Vamos a matar a los blancos. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. ¡Suscríbete! ¡No sois más que escarabajos del estiércol! Amén. ¡Pasí, espérate! ¡No sois más que escarabajos del estiércol! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién diablos eres tú? Vaya muestra de gratitud. No soy el enemigo, si es lo que temes. No temo a nada. Mi nombre es Aveline. Busco al líder de estos hombres. Se hace llamar François Macandal. ¿Lo buscas? ¿Con qué fin? Uno definitivo. ¡Ah! ¡Ah! Eres mi clase de mujer. Me llamo Rusillón. Mi compañera de fechorías es Elise. Aunque también la llaman otras cosas. ¿Me ayudaréis a encontrar su base? Conocéis muy bien estas aguas. A cambio, restableceré vuestro control aquí. Ayn... Hemos invertido años de trabajo en este campamento. ¿Por qué necesitaríamos tu ayuda? Aquí hay cuatro motivos. ¿No preferirías mover tu mercancía libremente? Si crees que solo hay una base. Sí que me necesitas. Están tan dispersos como el gas del pantano. ¡Decidido! Elise te ayudará a encontrar a esos sinvergüenzas. Muy bien. Misión completada. Y bueno chavales, corto aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favoritos, suscribíos. Y hasta la próxima. Adiós.